Tiene relevancia y mucha importancia por el hecho, es decir, en cuanto a la tradición, me refiero, por el hecho de que estar escribiendo algo que es que en India, vamos, la tradición, o sea, es real. O sea, no es algo que, ¿no? O sea, por ejemplo, los jainistas, pues cuando llevan el pañuelo o la mascarilla, pues, en la boca, ¿no? Y que solo se lo quitan para, ¿no? O sea, quiero decir que están viviendo realmente acorde, pues, a unos principios cosmológicos, por ejemplo, ¿no? Pero es que dentro del yoga y dentro, por ejemplo, del tantra, cuando hablamos de chakras, por ejemplo, lo que estamos haciendo es justamente alusión a esta cosmología, a este microcosmos, ¿no? Que se está concentrando en mí como individuo, pero, claro, pero esto me abre a unas dimensiones que van más allá, ¿no? Y que, por lo tanto, si van más allá es que hay una realidad, ¿no? Hay una realidad trascendente, pero es una realidad que corresponde a nivel cosmológico, ¿no? Y esto, claro, esto sin duda es lo que hace que el eje de la práctica, el eje, pues, espiritual, el mahamantra, etcétera, no tenga tanta relevancia. Bueno, porque, por eso es que el Vedanta ha sido como el punto cúlmine de todas las filosofías que se han desarrollado en la India, porque nos lleva a esa unidad, nos lleva a entender la conexión que hay entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el interior y el exterior, que toda la idea, esta idea de unidad, vamos a encontrar de que es un hilo conductor y la vamos a encontrar en muchísimos aspectos de la literatura védica. El concepto de rita, el concepto de orden cósmico, de que todo está conectado, el concepto del Dharma, el concepto de que todos formamos parte de un gran orden y que tenemos una responsabilidad, un deber, una función, una naturaleza en relación con ese absoluto, con ese orden. El concepto mismo de absoluto, el concepto de Brahman y de Atman, en lo que venimos hablando, vamos a encontrar esa idea de interconectividad de todas las cosas, o sea, no somos islas, no somos independientes.